Y ahora, otra frase extraída directamente de El Libro de Napa, El Arte de Amarte, por Napa. Si frotas mis esferas, harás salir al dragón, se le marcan bien las venas y se vuelve cabezón. Ah caray. Y esta fue una frase más de El Libro de Napa, El Arte de Amarte, traído por ustedes por el mismísimo Napa. El Libro de Napa